Por lo que recogimos anoche y cómo ha avanzado en la mañana de hoy, porque la policía científica hasta recién estuvo trabajando en los dos lugares, todo parece avanzar hacia la hipótesis de que fue un intento de robo y que eso produjo el forcejeo en donde se produjo la pelea, en la que se produjo los disparos y la persona que recibió los disparos quedó herida ahí en el lugar, también quedó herido en el lugar el policía y después un chico se dio a la fuga, digo un chico porque tiene 20 años, es la persona que está prendida actualmente y en el lugar donde lo aprendieron encontramos, secuestramos algunas cosas, entre ellas el arma, un arma 9 milímetros, un altauro, que entendemos que es el arma del policía. Bien, ¿cuántas personas participaron justamente del hecho? Bueno, nosotros tenemos información de que ellos andaban, eran tres las personas que andaban juntas, pero no sabemos si al momento del robo fueron tres o fueron dos, esa es la realidad. En este momento, entre un ratito ya la traen a declarar a la joven que estaba junto al policía, tiene que venir a declarar y ahí vamos a empezar a tener un poco más clara la situación. Bien, con respecto a esta joven que acompañaba al efectivo policial, ¿recibió algún tipo de herida, golpe? No, 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 no. Lo que refieren los testigos es que en un primer momento a esta joven le intentan sacar el celular y ella gira para cubrirse, y ahí la manotean de la mochila y le quieren sacar la mochila, y es ahí cuando el efectivo policial se interpone para evitar que fuera agredida, y ahí es donde empieza esta situación que tuvo un desenlace tan trágico. Siempre es una tragedia cuando muere un joven, ese chico tenía 18 años. Bien, luego que sucedieron los hechos con esta persona ya en el piso, lesionada, al igual que el efectivo policial, ¿intervinieron otras personas en la agresión del policía? Mira, no está claro, por lo que se ve en los videos, pareciera. No está claro, no sé si estaban asistiendo o cuál era la situación. Sí, lo que ocurrió es que llegaron amigos o familiares del chico Jiménez, que fue el chico que falleció, y lo trasladaron por sus propios medios al hospital Perro Pato. Y después fue trasladado el policía. ¿Se está buscando testigos que aporten a la causa, teniendo en cuenta que es un lugar transcurrido, una hora donde muchas familias justamente estaban en el lugar, en la plaza, en el centro? Sí, hubo un pedido por parte del comisario Facundo Quiroga en el día de ayer, y bueno, que yo también lo reitero, que es que si hay alguien que ha visto, o sea, si hay testigos presenciales que haya visto cómo sucedieron estos hechos, que no duden en ponerse en contacto con la policía o con el Ministerio Público para poder esclarecer esto. En un principio se habló que, teniendo en cuenta la hora de finalización del partido de San Martín con FADEP, había tenido intervención, gente identificada con el Club San Martín, pero eso está totalmente descartado. Sí, 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 está totalmente descartado. De hecho, este hecho es casi sobre el final del partido. O sea, está completamente descartado. Aparte, situaciones completamente distintas. No tienen ningún tipo de vinculación. ¿Creen que pueden aparecer testigos justamente que puedan aportar la causa o no? Sí, sí, sí. Siempre aparece gente que viene y dice, cuenta su verdad. De todos modos, acá hay cuestiones que son objetivas, que son objetivas en el sentido de que hay pruebas científicas que van a corroborar o no la situación.